Cada captura de pandilleros acerca más a la erradicación de estos grupos sostienen diputados de nuevas ideas. Mediante el régimen de excepción ha sido posible la detención de cerca de 45 mil miembros de estas estructuras criminales. Entre todos realmente estamos dejando un legado positivo, sí para las presentes generaciones, pero sobre todo para aquellos niños que están por nacer, que no van a nacer ya en un país lleno de maras. Realmente es algo muy positivo porque esta gente está quedando en las cárceles, no como antes que se capturaban y de una vez casi que instantáneamente se liberaban. Y es por eso que la población también perdía credibilidad en las diferentes instituciones del Estado. El éxito del régimen de excepción y del Plan Control Territorial también se evidencia con la reducción sin precedentes de delitos contra la población. Vemos que se están teniendo resultados contundentes, se han disminuido los homicidios, se han disminuido drásticamente las extorsiones. No vamos a dar ningún paso atrás, eso sí que le quede claro a cualquier personaje oscuro y que la población salvadoreña también tenga certeza que nosotros hemos iniciado no un cambio, sino que una transformación. En virtud de esos resultados, los parlamentarios afirman que se mantendrá el respaldo a iniciativas que abonen a la transformación del país. Creo que el mensaje ha sido claro y contundente, no vamos a descansar hasta llevar paz y seguridad a la población. Yo creo que eso es el éxito y es lo que la gente también esperaba de unos nuevos gobernantes, de una nueva forma de hacer política, que realmente ganara lo que la población dice en el territorio. La nueva Asamblea Legislativa ahora es un órgano del Estado que trabaja en sintonía con el gobierno del presidente Nayib Bukele, al unir esfuerzos que tienen como objetivo principal erradicar a las pandillas.